Toda esta mercadería que va desde cajas de mascarillas, equipos tecnológicos, ropa, electrodomésticos y otros, fue encontrada en una casa ubicada en el suburbio de Guayaquil, inmueble que servía como centro de acopio por parte de la banda delictiva que ahí almacenaban lo que robaban. En la primera información que hemos detallado nosotros hemos encontrado guías de una empresa conocida acá de comercio en la ciudad que había sido objeto de robo el 21 de marzo de este año mediante la modalidad de robo a carreteras, es decir que desde sus bodegas ellos sacaban el producto, eran intervenidos por estos malos ciudadanos, esta organización delictiva y pues robaban estos objetos y los almacenaban en este sector del suburbio, muy cercano al conocido mercado popular, Mall del Piso. Son cerca de 300 cajas de una empresa que sus camiones se fueron asaltados en la vía Adaule en el mes de marzo, además halló bisutería de otra empresa, medicamentos para la lucha contra el COVID y químicos que se utilizan en camaroneras. Los objetos cercanos a 100 mil dólares están siendo valorados por nuestro departamento de criminalística en la aplicación de las evidencias. Lamentablemente el trabajo no dejó detenidos, la casa llenada fue abandonada por los ladrones, a ellos aparentemente los alertaron minutos antes que acudiera la autoridad. Esta estructura delictiva maneja perfiles, los perfiles son vehículos que están siendo controlados por estos antisociales cuando salen de sus bodegas, ellos son abordados en los ejes viales y pues producto de este tipo de robo ellos van almacenando y posterior los comercializan en lugares que no tienen mayormente control. La mercadería recuperada será entregada a sus propietarios luego de los trámites legales que deben seguir. Paul Tutibén, 24 Horas.